El matrimonio entre homosexuales es algo que Holán quiere legalizar. Simplemente para buscar votos, atacar la moral, atacar la iglesia católica, también atacar al musulmán y por supuesto también al judío. Las tres religiones, como sabemos, la musulmana, la cristiana y... perdón, la judía, la cristiana y la musulmana, dependen de lo mismo. No se pueden juntar dos seres del mismo sexo. Eso no es correcto. Eso no es admisible en la religión. Eso es atacar la moral. Entonces Holán hizo lo mismo que Zapatero para buscar votos porque tienen ansias de votos y ansias de poder. Se puso a atacar la moral mediante hecho. Entonces yo hablé con un musulmán y le pregunté si estaba de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales. Entonces me dijo que no, que eso era para locos. Yo le dije en francés, es que vos acepté, le maríe a homosexuales y apres me di. Su respuesta es no. Decía, eso se pour lesion malade. Esto es, no lo acepto, es para personas enfermas. Personas enfermas que se sienten de loco, por el estilo. O sea, para personas no razonables. Entonces usted sabe que no se puede aceptar, no se puede atacar la moral porque la moral es la base de la vida, la base del progreso, la base de la responsabilidad, la base de las luchas y de salir adelante. Entonces es lo que hacen estos señores, socialistas, para buscar votos. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. No están de acuerdo la iglesia católica, tampoco están de acuerdo los musulmanes. Los judíos tampoco estarán de acuerdo. Que no están de acuerdo, evidentemente. Esto se lo dice Carlos Alberto Costa Suárez del país. Si queréis buscar algo de esa primera persona, buscarlo por Carlos Alberto Costa Suárez, teniéndolo por separado, agregando Lan, agregando Socialismo, agregando Zapatero, agregando Chávez, agregando Iglesia Católica, agregando Evangelio. Gracias por su atención, como siempre, desde París. A sus órdenes.